Y le dije, no, no es un extraterrestre Me voy a salir de la cama Con permisito, buenas tardes Ay, se cayó la señora Paco chicharrón, ven Ay, está bien, comadre No, no se preocupa, se me fue la chacla Solo me voy a poner la chacla, gracias, con permiso Uy, chisme, chisme, no se lo lleven todavía Quiero ver a quién se llevan, no se lo lleven, no se lo lleven Ven que voy atrasada Y ponen estos estorbos Primero los mandados Y luego voy Primero voy yo, mejor los mandados ¿Saben qué? Me desespero todo esto Pónganse a hacer algo mejor Después de estar interrumpiendo todo el tiempo a una Vieja, ya tengo hombre Ya voy, solo quito estos estorbos ¿Sabes qué? Métete para adentro, mejor métete para adentro Señora, ¿por qué quito algo? Porque ahí vivo el que está en la escena del delito A mí qué me importa el cuerpo de Benito, ni lo conozco La escena del delito, le digo Uy, ¿y qué fue lo que pasó? Encontraron a su vecina con el amante ¿A la vecina del 38? Exacto, ahí a mí Bien, dije yo, a esa mujer entraba hombre tras hombre tras hombre Vieja, tengo hambre Ay, espérate Por lo menos estaba guapo el amante Estaba horrible Y el marido entró furioso Yo necesito una princesa como usted en mi vida Eso se lo dices a todas Necesito una muñeca como usted Eres el faro que ilumina mi barco Eres la ketchup de mis papas fritas No voy a caer en tus tentáculos masculinos Este cuento ya me lo sé Usted será la dueña de mis quincenas Ahí va cambiando la cosa Sígale Le daré mucho cariño, amor y protección Yo de eso no voy a tragar La voy a cuidar todas las noches Yo me cuido sola ¿Por qué tan arisca? No quiero, no quiero, no quiero Muñeca, la necesito para calmar mi sed Ay, no me toque que no soy suyo para que me toque Le voy a poner un ranchito para que vivamos juntos ¿Un rancho? ¿Para qué? Ay, ¿para qué quiero un rancho yo? Vamos a tener 15, 40 hijos Windy loca, solo viendo cómo se comporta mi sobrina Ay, Dios No, yo no quiero hijos Muñeca No me humille, por favor Allá está mi mamá enfrente, espérese Quiero hablar con mi suegrita y decirle que esta muñeca la quiero para mí Ay, ya salió mi papá también Voy a ir a hablar con el suegro Muñeca, por favor Soy difícil Ay, estás quedando hermosa Solo las puntas Sí, yo sé, solo las puntas, no te preocupes Te estoy emparejando porque del otro lado quedaste como un poquito como 20 centímetros abajo Pero te estoy emparejando todo Estás quedando hermosa Te bajé volumen Siento como una brisa atrás Es que te bajé volumen Te estás quedando hermosa Ay, no Ay, confía en mí, tú tranquila, yo nerviosa Siento un aire Es porque te bajé volumen Ay, pero te vas a sorprender cuando te ves Que no me pesa tanto la cabeza Pues claro, te ves grafilado el cabello, te he bajado volumen ¿No crees que es mucho? Ay, querida Para la belleza nada es suficiente, aprende Ay, no te muevas o te mocho una oreja Ay, qué fresquito siento ¿Listas? Demostrémosles a la vida la fuerza de nuestra vida Ahí viene la ola Demostremos la fuerza de nuestra vida ¡Las quiero! ¡Las quiero! ¡Lupe! 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 ¡Se me fue la calle! ¡Se me fue el calzón! Voy a cocinar Voy a cocinar Me encanta cocinar Esa es la actitud Chorizo carrillada Corte de pescuezo Pecho, pez, morrillo Filet Filete de aguja Carne de paleta Aleta, solomillo Filet miñón Miñón, miñón, miñón Colita de cuadril Colita de cuadril Eh, eh, eh Viene y me dice A mi marido no me lo estés viendo Porque mi marido es como un trofeo No cualquiera lo puede tener Vengo yo y le digo Pero es que yo no he visto a tu marido Simplemente se estaba viendo la blusa Que está bien bonita Y me dice Ella no Mujeres como tú Andan de Busca Que quieren robarle el marido A las que tenemos la suerte De encontrar un hombre Que nos trate como princesa Y le digo Mira, discúlpame Porque yo no soy de Disney Para ser tratada como princesa Yo estoy bien como estoy Viene ella y me dice Ay, pues si se nota que estás muy bien Por eso andas de cacería Andas cazando ahí A ver que agarras Y yo le digo Discúlpame Pero perdóname Pero yo No ando cazando nada Porque yo estoy feliz Así soltera No necesito estar cazado 40 días Que no nos está cayendo agua Por eso los chamacos Cuando nos vayamos Salen como agua para chocolate Como que para Charlie Y de la fábrica de chocolate Si quieres una de toda sierra Pero no una de toda puerca Porque no cae agua Tenemos meses sin tragar Mire como ando yo de vestida Mire como ando yo de suya Parezco agua puerca Porque no nos está cayendo agua No cae Buenas tardes Ya vine Ay, ya me voy Ay, me reinicio Que bruta Póngale cero Yo me chingo la puerta Bien